Muy buenas Incorporados, seguimos con 2daymoon, soy Char99, como bien sabéis, y vamos a continuar con esta historia en la que acabábamos de volver atrás en el tiempo. Hay que investigar algunas cositas, bueno, estoy mirando el desplay de alguien que no es muy famoso, se llama Alex el Capo, y bueno, él fue el faro, y mira lo que pasaba en el faro, además he escogido a la tía también, así que fue vista doble. Y bueno, en el faro había poca cosa más, una cosita más que recoger, a lo mejor era súper importante, pero bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es investigar por aquí para seguir, para, no sé, ahora veréis, ya sabéis que volvimos atrás en la mente de, en la vida de este tío. ¿Cómo se movía? Si le estoy clicando. Una selección de revistas médicas, bueno, como decía, hemos retrocedido atrás en el tiempo. Ahora, eh, ver, en qué podemos ayudar a nuestro cliente. Y bueno, si hubiéramos ido al faro nos hubiéramos enterado de algunas cuantas cosas, la verdad. Lo de para River, por ejemplo, que ya descubriremos quién es River. Y bueno, lo que tenemos que hacer es modificar la, en realidad no, he dicho sueño antes, no el sueño. Tenemos que modificar la vida, así en general, para que este hombre pueda ir a la arena y cumplir su sueño. A ver qué pasa. ¿Johnny? ¿Y esto? ¿Qué sorpresa, qué sorpresa tan agradable. Recibimos muchas visitas por aquí. Esta se supone que es la mujer. Mi nombre es Doctora Everard Eva Rosalind y esta es... Doctor Bob Matterhorn. Doctor Lorenzo Bob Matterhorn. ¿Conocen la agencia así como un de generación de vida? ¿Ah, son ustedes de la agencia? ¿Qué coincidencia? Estaba pensando en llamarles. Lily, tráenos un poco de té, por favor. Bueno, Lily, está en la madre de los niños, ¿no? Lily, ¿en realidad usted ya nos ha llamado? ¿Eh? Hemos venido de un futuro relativo para cumplir nuestro contrato. Pero porque ha desaparecido la de esta. Nada más que querían hablar con él, ¿no? Es decir, como él nos ha hablado a nosotros, pues Lily no debería estar aquí porque no los ve, ¿no? Otra cosa. Andese con ojos. Si se cae del acantilado tendremos que volver a cargar este recuerdo, hijo de puta. Cuidado, Neil. Muestra algo de respeto. Eso no es un programa, ¿sabes? Es un poquito insensible, ¿no? Lo sé, pero es su último recuerdo accesible y necesitamos su cooperación. A las malas, podríamos simplemente reiniciarlo. Iniciarlo, que te queden las manos que quieras. ¿Por qué habremos de perder el tiempo con eso? ¿Ustedes? Ustedes están aquí para llevarme a la luna, ¿verdad? Sí, John. Supongo que he tenido una buena vida. No lo suficiente por lo que se ve. Entonces, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden llevarme a la luna? No podemos, pero usted podría lograrlo. ¿Por qué quiere ir allí? No lo sé. No pasa nada, nos lo puede contar. Es esencial que nos ayude para poder llevarlo hasta allí. ¿Desea usted fama, dinero? Debe usted detener algún motivo. Lo siento, pero de verdad que no lo sé. Es solo que lo siento en mi interior. Puede ocurrir que esto va a ser un dolor de cabeza. Un poquito insensible, lo vuelvo a repetir. No pasa nada, Johnny. Esto es lo que vamos a hacer. Necesitamos llegar a su infancia, pero está demasiado distante como para llegar en un solo salto de memoria. De modo que tendremos que viajar por sus recuerdos en paso graduales hacia atrás. Cosa para la que nos ha dado permiso en el futuro relativo. Una vez logremos establecer unas coordenadas de acceso directo a su infancia, volveremos aquí. Y una cosa, ¿no cambiaría el futuro de estos dos también? Porque si cambian el pasado, a lo mejor ellos dos no van a existir cuando tendrían que ir a hablar con Johnny. No sé si me explico. Una vez logremos... Es que no sé si... En realidad es una realidad, ¿no? Una realidad, entre comillas, virtual. No volvemos a revivir todo. Lo vuelve a vivir... Lo que hace es cambiar como los sentimientos que él tuvo durante su vida, sintiendo que él fue la luna en algún momento de su vida, ¿no? Y que pueda recordarlo y tal. Eso es lo que es así. No es nada de cosas de cambiar el tiempo, de cambiar el futuro y tal y cual, ¿no? ¿Por qué llaman aquí de un futuro relativo? Hay muchas cosas que no entiendo, lo siento. Por cierto, me vi el trailer después de grabar la otra parte porque me estuve viendo, como dije, los vídeos de Alex y te recomendaba que vieras el trailer antes de ponerte a jugarlo. Así que lo vi y eso. Una vez logremos establecer unas coordenadas de acceso directo a su infancia, volveremos aquí. Entonces necesitaremos que nos ayude a convencer a su yo infantil para que se haga astronauta. O que consiga una catapulta grande, gigante, claro. La clave está en que necesitará algo más que simplemente no lo sé. Mientras puedan llevarme a la luna, copiaré en todo lo que pueda. Bien. Ahora, para poder saltar a un recuerdo, necesitamos algún objeto que sea importante para usted. Vamos saltando de recuerdo en recuerdo para hacer que... para cambiarle los recuerdos al hombre, sí. ¿Tiene algún tipo de memento con el que podamos empezar? ¡Uh! Esto servirá. Un conejito. Bien, procedemos. Las damas primero. Ha cogido notas, luna. Antes necesitaremos preparar el memento. Preparar. A ver qué pasa. ¡Eh! Bien. Ah, estoy en el programa. ¿Qué hay que hacer? Completa el memento. Pulsa en los orbes para voltear las piezas. Este es fácil, ¿no? Ya está. Supongo que era más difícil. El memento puede ser activado para viajar. Activar memento. Activar. Esperen. ¿Qué hay de mi privacidad? Intentaremos respetarla tanto como podamos. Pero en la mayoría de los casos no hay otra opción. Lo siento, tío. Te has pedido esto, ¿no? Tu privacidad no... Puede ser. Ah, vale. Es como un punto anterior, ¿no? Joder, tío. Este tío... Psicópata. Los conejos, ¿eh? Vale, hemos bajado un poquito. Antes estamos justo en el personaje y ahora estamos un poquito más atrás, ¿no? Al menos suena la música de Grima de antes. Apaga la visibilidad e interactividad. Sería problemático que nos viesen. Ahora mismo nos podría haber visto 20.000 veces. Ya, ya, ¿contenta? Son bocazas este tío, ¿eh? Cielos, olvidé preguntarles acerca de estos... Conejos. Esto ya me está inquietando. Probablemente deberíamos haber comprobado sus antecedentes para ver si es un psicópata. Joder. Fuck. ¿Qué de...? ¿Me ha oído? Eso es imposible. Uy. Estoy seguro... Seguro que es parte de este recuerdo. Hostias. Entonces mantengo mi opinión. De que un psicópata... En fin, ciega de engemotear y busca un elemento aquí para que podamos saltar. ¿Y esto? Ah, hay que buscar... Interacto con objeto para conseguir 5 enlaces de memoria. A ver. Un conejo de papel multicolor. Mírate, no eres especial. Tienes dos colores cuando tus hermanos parece que se hayan ahogado en lejía. ¿Qué dices? ¿Crees que eres extraño? Pues sí, estoy de acuerdo. Es un poquito tonto este tío también. Tanto que dice del otro. No puedo hablar con él, ¿verdad? No. A ver, el paraguas. Quizás. Eh. Ah, vale. Este es el momento. Ok. Vale, 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 vale. Vale. El reloj quizás. El reloj se mueve, pero en silencio. No, el reloj se está recibido. Ok, vale. ¿Podemos salir de aquí? ¿Puedo subir? Sí. Vamos a mirar en la habitación de arriba. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Aquí las flores? Flores silvestres secas. Hay muchas cosas que no entiendo. A ver qué dice. No lo hagas. Si tuviésemos que explicarle nuestra presencia en cada recuerdo, me volvería loca. No me tientes. Quiero que se vuelva loca. Bueno, no se lo pueden decir porque es eso. Deberían de explicarle cada recuerdo. Porque como estabas viajando hacia atrás en sus recuerdos. Buajo, odio aceitunas en salmuera, era. Buajo, odio estas cosas. ¿Cómo puedes odiarlas? ¿Son solo aceitunas en salmuera? Exacto. A ver. Esta mochila quizás. Una vieja mochila remendada. ¿Qué tiene esto? ¿Un millón de años? Me imagino que lo vamos a averiguar. El traje nuevo del emperador por Hans Christian Andersen. Uh, vale. Ah, ya tengo 5, ¿no? Una selección de... Ah, no, me falta este. Una selección de revistas médicas. Son cosas que no estaban antes, ¿verdad? Las que estoy buscando. ¿Por qué yo he cambiado la música? Ah, no, ahora podéis viajar con el memento. Vale, vale, vale. Pues vamos allá. Vale. Me está poniendo todas las píldoras. Esa. ¡Hadouken! Que por cierto es... Una frase de... Street Fighter. Creo, ¿no? Estuve lo comentando. ¿Qué cojones haces? ¿Qué? Ya basta. A partir de ahora yo rompo las barreras. ¿Hadouken era como una especie de... Kami? En Street Fighter. No sé, tampoco soy muy bueno en Street Fighter. Me mento, preparad. Bueno, hay que hacer lo mismo que con el conejo de antes, ¿no? Ok. Jok. Ok, ok, ok. Os recuerdo la verdad. Es que no voltea la diagona completa. Ok. Ok. ¿T pics? O immun làndet, ¿sí? Uy. Es que no te hagan caso. No te hagan eso... No te hagan loская. Pero voy a leer otra vez. No me dijiste un personaje. No te hagan lo que más tengo que hacer. Por eso el paraguas usaba aquí Esto es el faro ya, ¿eh? Aquí podríamos entrar en el faro si quisiéramos Y lo veríamos Cuando se trata de la lluvia, resguardado es mejor que bajo Ya Me da lo mismo Hombre Parece que estos saltos entre los recuerdos son solo entre periodos cortos de tiempo Tenemos que encontrar un movimiento lejano Cuando vamos a pasar aquí la vida entera Va, disfruta de la vista y ya está A ver Que vea esto En memoria de River E. Wiles Ella era Johnny E. Wiles Un momento Notas Objetos No me acuerdo Creo que es la esposa, ¿eh? Creo La esposa de Johnny Vale Creo que es la esposa A ver, ¿puedo hablar con él? Un ornitorrinco de peluche, ¿dónde está? Honestamente no creo que este animal tenga derecho a existir El mundo no es lo bastante grande para vosotros dos Y ya está A ver Dentro del faro, supongo ya, ¿no? Vale Oh, vale, está hablando como ponía John No se llamaba Johnny Y está todo listo, River Al igual que tú, podré cuidarla todos los días Y ya no estará Y ya no estará sola ¿Y quién te habla? ¿De quién habla? Nunca entenderé el porqué, pero cumplí tu deseo Estoy seguro de que Anya te lo agradece También Pero cuando yo no esté Me recuerda a Galuf, tío De Final Fantasy V Este tío ¿Quién nos cuidará a nosotros? No sé Era un viejo muy sentimental también ¿Eh? ¿Qué? Ha aparecido ahí porque sí Se ha hecho corpórea, me refiero ¿Quién es usted? Me llamo Eva Solo pasaba por aquí ¿Era su esposa? Sí Su nombre era River Significa río, ¿verdad? Es un nombre especial No tenía que ocurrir ¿Eh? ¿Eh? Ella Ella no necesitaba hacerlo Pero ella No lo entendería Ni siquiera yo lo entiendo ¿Eh? ¿Ya se ha dado cuenta de que se ha vuelto en cuerpo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo yo? Qué buena la banda sonora Buenísima Me estoy emocionando Voy a llorar, ¿verdad? Al final Y no quiero llorar Si es posible Porque estoy de sámenes Y no quiero más sentimentalismos Por favor Anya Vale Otra esferita me han dado Vale Vale Bueno ¿Y dónde está Watts? Ya era hora de que llegaras Creí que también Que te habías caído Por el acantilado ¿Qué estabas haciendo? Disfrutando del paisaje ¿Qué más podía hacer? Podría hacer ¿Tuviste suerte? Mucha suerte Gigante Dinosaurica Eh Este lugar está bastante vacío Es un faro ¿Qué esperabas? En cualquier caso Te espero en el otro lado Diviértete rompiendo la barrera solita Hijo puto Él la ha roto Y no lo Y nos va a dejar A mí Será mierda Vale Vale ¡Eh! ¿Qué coño? Creo que hace aquí Vale Hay que ir tirándole las bolas Hasta romperlo Y por eso dijo Hadouken Porque rompimos la barrera Con la última Memento Preparar Vamos a prepararlo Está muy guapo el juego Me está encantando Ideal muestra el número mínimo De movimientos En los que se puede completar El memento 3 Joder ¿En serio? 3 ¿Lo intentamos completar en 3? Creo que es el corazón Sí Ah, pues 3 Perfecto Era fácil este Supongo que los primeros Son todos fáciles Activar Vámonos Él habrá Ah, no No dice nada Perfecto ¡Eh! Vale Estamos con un de este más joven Pero no muy joven tampoco Ya está medio viejo, ¿no? Lo suficiente Lo suficiente Lo suficiente Después de que paguemos tu tratamiento Tendremos lo suficiente para ello Así que no te preocupes Mentira, piadosa Así es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro que puedo Déjalo No me gusta cuando mientes He calculado He calculado nuestros ingresos Si lo comandamos ¿Por qué quieres convencerme a la fuerza? Necesitamos el dinero para tus facturas médicas, River Entiendo que Anya significa mucho para ti Pero esto Esto es demasiado Quiero decir, ella Ella ni siquiera es ¿Sabes? ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Qué? ¿Lo sabes? Bueno, yo sí Yo solo Espero que puedes ayudarme con ello River Cuando los papeles de mi tratamiento lleguen No voy a firmarlos Lo que hagas con nuestro dinero depende de ti Pero si quieres cumplir mi deseo Quiero que lo uses para terminar ese faro Y luego Por cada día que vives ahí Quiero que la cuides Visítala Háblale Confortala No quiero que estés sola ¿Y qué hay de ti? Feliz Yo seré feliz ¿Joni? Sí He hecho esto El conejo de colores Dime que es ¿Qué? Solo dime que es Es un conejo como los demás ¿Qué has hecho? ¿Qué más? Está hecho de papel ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo Y el resto azul Bien ¿Qué más? Mira River He escrito una melodía Es para ti Bueno Está aquí el piano Ah vale Esta se supone que no es la casa de antes ¿No? Bueno ¿Te gustaría oírla? Sí No tenías que traer el piano hasta aquí para eso Joder ¿En serio? Puedo oírte perfectamente con la puerta abierta Se llama para River ¿Por qué tanto pica? Es solo un nombre temporal Hombre Todavía no se lo has cambiado y tal Es 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 Buenísima 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 la canción Guapísima Que la haya compuesto Foder ¿Quién es esa ania de la que hablan? Si es tan importante No deberíamos haberla visto en sus recuerdos más recientes Supongo que no cumplió su promesa después de todo Salvo que Salvo que qué Olvídalo Ey Esa es la misma canción que tocaban los niños ¿no? Supongo que se la enseño ¿Sabes qué? Soy demasiado macho para esto Voy a continuar Claro Seguro que después llora como una niña Como yo Ya tengo mis enlaces de recuerdo ¿Quieres que te lleve? O prefieras buscarlo por tu cuenta Que ahora sí, explorar Ve, luego te alcanzo No echas de menos los días en los que la conversión de recuerdos de audio a MP8 era legal Ah, que esto ¿Eh? ¿De recuerdos de audio? MP8, ¿sabes? Es decir, que lo pasaban a un archivo Ahora Por cuestiones de periodicidad supongo Pues no se podrá, ¿no? No sé Creo que me traje más de 2000 canciones durante mi primer año en este trabajo Ah, hijo de puta Sabes un recuerdo para sacar las canciones Pilatas, ¿no? Hijo perra ¿De año en este trabajo? Esto se la podía sacar, por ejemplo No sé, supongo que es eso lo que se refería A ver este libro El traje nuevo del emperador Por Hans Christian Andersen Nota de papel recibido ¿Eh? Momentos, notas Lo que River le hacía a John La luna de memoria de Johnny De que Johnny está llena El reloj en el que se oye a John le hace un ruido Aquí es importante para John y para River Ok, ok Otro rincón de peruches fue lo que cogimos Vale Pues nada Vale, conejo este Vale Noto para River recibido Lo mismo, ¿no? Una canción que Johnny compuso Para su difunta esposa Su nombre es temporal Pero no, le cambió el nombre Flores silvestres No creo que sean otra vez, ¿no? Hostia, vale El momento El momento son las flores Ah, coño Se sabe por ahí el otro, ¿verdad? Coño Perdonad Es que soy subnormal No lo hago queriendo ¿Eh? ¿Quiénes son estos? Nicolás Te lo estoy diciendo No hay forma ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo desarmamos? Míranos John No estamos precisamente En nuestra edad lineal Para mover piano Supongo que tendrá unos 55, 60, ¿no? ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti Pagará profesional Espera que lo hagan No puedo ayudarte a salvar Esa casa Así que esto es lo mínimo Que puedo hacer Aceituna en salmuera ¿Otra vez? Sí Salmuera ¿A quién le gustan estas de verdad? A ver, esta cocina Vale Pues ya está Ya podemos hacer el momento Así que no podemos ir No sé si pasa algo Si nos vamos con Watch La verdad Pero bueno Prefiero investigar por mi cuenta y tal ¡Haduken! Ahí otra vez ¡Kamehameha! Ahí Ahí preparar Bueno Ideal 4 Si muevo esta Después muevo esta Un momento A ver Vamos a intentarlo así Ya la he cagado Bueno Esta no la haré ideal Y ya está A ver Ah no Mira No la he cagado tanto Es que soy un profesional Ya os lo he dicho Activar memento Vámonos Vámonos Poquito a poco 26 minutitos Llevamos ya ¿Eh? Que hace la planta ahí Tío Creo que no es muy largo Unos 4 horitas puede durarme 3 horitas y media 4 No sé Por fin Ahora ya se viene conmigo ¿No? A ver Hay que buscar más Eh Vale Ah Amigo Aquí todavía no está construido el mirador El mirador al faro ese Eh Eh Mira lo que tenemos aquí Y la casa tampoco Uh Hmm Ok Apuesto a que vieron esta cantidad Y pensaron que no era lo suficientemente peligroso Sin gente viviendo en él Hijo de puta Ay Dios Que insensible eres Por Dios Eh Mira Johnny Mira Erjony Johnny ¿Qué le pasa? Está como llorando ¿No? Mira este es el médico Nick 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 Me llamó Y me dijo que viniera Te he traído aceitunas Son salmuera Son tus favoritas ¿Verdad? Ese va a ser el memento en esta ¿Verdad? Uy lo de River ¿Estará bien? Su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa Por suerte se puede tratar Pero ya no quiere Pero los gastos médicos Aquellos Si están en la ruina ¿Por qué se van a hacer una casa aquí? Tío No nos alcanza para construir esta casa Isabel Apenas podemos pagar su tratamiento Normal Este se siente preocupado Estoy contento porque ella va a estar bien Pero No saben lo mucho que significa este lugar para ella Le va a romper el corazón De hecho Decidió que este lugar se construyera Te ayudo a la ira Pero tú es de yo Apenas vamos tirando Desde que el mercado cayó Está en todo el mundo un crisis Este ¿Y qué harás ahora? Le voy a decir que podemos lograrlo Le voy a decir que nos alcanza para todo No quiero que haga ninguna locura No deberías mentirle Tepillo No lo entiendes Isabel Si se entera No sé qué escogería ¿Y qué? Si ella elige no salvarse por el bien de este lugar Que así sea Si eso es lo que quiere Me molesta cuando vosotros Los neurotípicos Pensé que sabéis lo que es bueno para los demás Odio que me llames así Isa Piensa que esto es solo por ella ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Isabel Después de todos estos años No merezco ser egoísta siquiera una vez Lógicamente no quiere que muera El lógico No quiero estar solo Isabel No voy a dejarla morir Eso es arrogante No me importa ¿A dónde vas? Voy a coger algo de este encantinado Para llevárselo La flor Al menos la reconfortará un poco Eso no era Que lo que estás pensando Seas menos malo Ni quería que te diera esto ¿Qué es eso? ¿La caja de música? Digo que se moda Todo está bien Se llamaba Parece que era compositora este tío ¿No? No No lo está Hostia tío Lo estoy poniendo sentimental Lo sabía Es el pemento Vale Vale Ok A ver El banco de trabajo no Vamos a entrar dentro de la casa Entonces Vamos a entrar dentro de la casita En construcción Y vamos a ver si hay algo Vale Lo que pone ahí También encontrar No sé qué Enlaces Explorando Como hemos hecho esto Ahora A ver Por aquí quizás La verdad que el lugar es Ideal La música también es ideal Pues ahora mismo estoy bloque Que hacen falta dos más Y no sé dónde Coño Escogerlos No creo que se puede salir de aquí ¿Verdad? Ahí está Y bueno Pues pasaremos a la siguiente memoria Y seguramente Acabemos ahí Esta parte Espero que Me esté gustando A mí me está encantando La verdad Y bueno Vamos a seguir por aquí Pues no sé Pues no sé La verdad Ajá Vale Los dos últimos ¿No? Vale Y una escenita De cómo Puedo a eso ¿No? ¿A no? Pues no Pues vamos a ir para atrás Y hacemos Quitamos el Desbloqueamos el Memento Y lo dejaremos Antes de viajar Incluso Vale Ahí está Preparar En tres Si movemos este Sería esta línea Este y este Desaparecerían Y estas dos Serían completas Así que Pum Pum Y pum Perfecto Y bueno Incorporios Aquí acabamos La parte de hoy Espero que os haya gustado 34 minutitos Y bueno Poquito a poco Vamos Completando este Juego Así que Hasta la próxima